Mi manera de ser Incesiva, luna y celosa Te forzó a decidir Entre tuyo perdí y estoy sola Tarde o temprano conseguiré Mientras la ciudad duerme Dar con tu rastro, prepárate Volverás a caer Luz de luna, rúbrica íntima De un pacto con el más allá Oh yeah Luz de luna, cabalá, práctica Sé que te atraparé En un mar de neón Con descarga, terror, sincopado Que nos hacen no ver La cabeza y los pies sin descanso Nuestras miradas como un imán Cuando funciona hierro Se han enredado a atracción fatal Y todo vuelve a empezar Luz de luna, rúbrica íntima De un pacto demoníaco Oh yeah Luz de luna, cabalá, táquica Sé que te atraparé El ritmo sirve para bailar Para volar el cielo Y esa manera enferma Y esa manera enferma de amar ¿Para qué servirá? Luz de luna, rúbrica íntima De un pacto demoníaco Oh yeah Luz de luna, cabalá, táquica Sé que te atraparé Luz de luna, rúbrica íntima De un pacto demoníaco Luz de luna, cabalá, táquica Sé que te atraparé Luz de luna, cabalá, táquica ¡Nos m christmas, baalá, táquica Gracias.